Y vámonos con Mariana, es su turno para que nos presente, para que nos enteremos del registro único de animales de compañía en la Ciudad de México. Vámonos, mira que bien. Hola amigos de Expreso de la Mañana, ¿cómo están? Oigan, ¿sabían que ya existe una nueva modalidad para sacar curb a nuestras mascotas? Y bueno, esto con el fin de ayudarlos para caso de cualquier accidente, extravío o ya sea un maltrato, ¿qué les parece? Sí, vamos a ver qué opina la gente. Y bueno amigos, ahora nos encontramos con... Con Carlos. ¿Acaso tú ya sabías de esta nueva modalidad de sacar curb a nuestras mascotas? Sí, sí sabía. Bueno, ¿y qué opinas al respecto tú de esta nueva modalidad? Se me hace una buena idea, no estoy en contra, pero sí siento que faltaría afinarlo más. Y bueno amigos, ahora nos encontramos con... Giovanna. De casualidad, ¿tú ya sabías si existe esta nueva modalidad de sacar curb a nuestras mascotas? No, no sabía. No sabías, bueno, te explico un poquito, eso es para poder ayudarlos en caso de cualquier extravío, accidente o maltrato animal. ¿Tú estarías dispuesta a sacar una para tus perritas? Pues sí, la verdad sí, está interesante la idea. Y bueno amigos, ahora nos encontramos con... Natalie. De casualidad, ¿tú ya sabías si existe esta nueva modalidad de sacar un curb a nuestras mascotas, ya sean perros o gatos? No. ¿Estarías tú dispuesta a sacar el curb a nuestras mascotas? Sí, todo lo que sume más confianza para cuidarlos, yo creo que sí. No estaría de más. Muchísimas gracias por tu tiempo. Alan, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días. ¿Ya sabías si existe esta nueva modalidad de sacar un curb para nuestras mascotas? Un curb, algo así había escuchado, algo así me habían comentado, pero la verdad no había investigado a fondo. ¿Qué opinas al respecto de que exista esta nueva modalidad? La verdad está bien, sí, sí, creo que es algo bueno para ellos, para los dueños, entonces sí, está súper padre. Y bueno amigos, ahora nos encontramos con... Noah. Noah, Noah, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Tú? Muy bien, gracias. Oye, no, te voy a hacer dos preguntitas rapidísimas. ¿Acaso tú ya sabías que existe esta nueva modalidad de sacar un curb para nuestras mascotas? Sí, lo había escuchado, pero no entré a leer e informarme. ¿Tú estarías dispuesto a sacar uno para ella? Pues sí, sí, sí es como que facilite todo lo que es seguridad para el perrito. ¿Tú qué opinas al respecto de esto? Me parece muy bien que haya un control. Y bueno, ahora me encuentro con... Yanel. Oye, Yanel, ¿tú tienes de casualidad mascotas? Sí. ¿Acaso tú ya sabías de esta nueva modalidad de sacar un curb para nuestras mascotas? Eh, no. Perfecto, ¿qué opinas al respecto? Creo que es muy importante tenerlo, ya que ahorita, pues, cómo está la situación, ya tenemos más mascotas, hay que tener responsabilidad sobre ellas, y es un documento que sería muy útil para los dueños. Y bueno, ¿cómo la ven, amigos? Este es un procedimiento fácil y aparte gratuito para poder ayudar a nuestras mascotas registrándolo por la página de internet. ¿Qué les parece si yo regreso con ustedes al estudio? ¿Qué les parece si yo regreso con ustedes?